Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy esperando, amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido, sin mayor abrigo Muy solito va, caminar y caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando, amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido, sin mayor abrigo Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti, he perdido el cana Senderito de lana, senderito de amor Amor, senderito de amor